Desde que ya no estás Muero, ¿qué más da? Nada es como ayer Tú y yo, nada más Pero te fuiste, sí ¿Dónde estás? ¿Dónde, corazón? 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 Desde abajo Esta voz cansada ya Que no canta más Ya no puedo más ¿Dónde estás? ¿Dónde, corazón? ¿Dónde, corazón? ¿Dónde, corazón? ¿Dónde, corazón? ¿Dónde, corazón? Por favor ¿Dónde, corazón? 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 ¿Dónde, corazón?